Unos taquitos de carne de res, taquitos al vapor, dos huevitos cocidos, la carne se cuece, se desmenuza, se le echa chile guajillo con los condimentos. Hacemos salsita de tomatillo milpero verde, cortamos cebolla, cilantro y eso se le echa arriba al taquito. Y luego se les pone la carne adentro, se ponen en una olla grande, todos dobladitos al vapor. Los puedes poner en el aluminio, con una manta grande y luego los tapas. Riquísimos.